Hola, contestamos proyectos de aula cuarto grado. Te invito a que te suscribas al canal. Seguimos entonces en la página 290 de nuestro proyecto. Vamos a ver el punto número 7. 7. En asamblea, con ayuda de su maestra o maestro, hagan un plan de acción que contenga lo siguiente. Registren lo acordado en el esquema. A. Lugar para montar la exposición B. Cómo se presentarán los prototipos C. Fecha, hora y duración del evento D. A quién invitarán y a través de qué medio realizarán la invitación. Entonces, aquí se va a llenar entre todo el grupo esta tabla, este esquema, y aquí te dicen cómo hacerlo. Aquí, si te das cuenta, en el esquema, se tiene que especificar el lugar donde se llevará la exposición de cada tipo de prototipo. ¿Cuál es el prototipo? La fecha y hora, duración, los invitados y el medio. Y esto es porque a lo mejor en algunos casos los prototipos requieren de ir a un lugar específico. Te voy a dar el ejemplo del prototipo que hicimos en mi escuela. Más bien, en mi equipo. Lugar. En salón de la escuela. Alcancía para juntar dinero. Fecha y hora. 15 de mayo. Duración. Durante dos horas. Invitados. Comunidad estudiantil. Padres. Medio. Se mostrara el prototipo, tarjeta informativa. El medio será que lo tienen que ver porque va a ser pequeño. Para llenar toda la tabla, tendrás que reunir la información de los otros prototipos de tus compañeros y colocarla en el lugar que corresponda. Esta tabla, recuerda que la van a ir llenando dependiendo de todos esos prototipos que hayan elaborado en su escuela. Y la van a ir asignando ahí, los lugares de acuerdo a la información. Número 8. 8. Inviten a familiares, directivos y otros miembros de la escuela, incluyendo a un representante de cada grupo. A. Con ayuda de su maestra o maestro, así como de los directivos de la escuela, inviten a miembros de su comunidad y a un representante o especialista de alguna organización o institución, según el problema identificado. Entonces, ustedes se van a tener que poner de acuerdo sobre la invitación que van a realizar, cómo la van a hacer y también deben de ponerse de acuerdo si van a invitar a los familiares, si van a invitar a parte de la comunidad donde viven o si van a hacer la exposición en algún otro lugar. Aquí te muestro una invitación y te voy a recordar los elementos que se necesitan. Se requiere determinar cuál es el festejo, el lugar donde se llevará a cabo, en este caso, el lugar donde se llevará a cabo la exposición, la fecha, la dirección, si es que van a invitar a gente de su comunidad que no sepa cómo llegar a la escuela, hay que indicarle la dirección. Y los datos generales, si es que ustedes lo consideren, la hora y listo. Así es que aquí les dejo un tipo o un prototipo de invitación. Recuerden que esta invitación pueden cambiar los elementos, algunos elementos se pueden quitar o poner, dependiendo de lo que ustedes quieren llegar a comunicar. Creatividad en marcha. 1. Amontar la exposición de prototipos. A. Hagan letreros con el nombre del prototipo y de la pequeña comunidad que lo hizo. B. Elaboren una ficha que explique por qué este prototipo puede ayudar a solucionar la necesidad o problema. Entonces, van a ser prácticamente letreros informativos de cada uno de los prototipos. Aquí te doy una idea para que sepas cómo puedes hacerle. Este es en mi prototipo, la alcancía, porque yo necesito juntar dinero. Bueno, mi comunidad, mi pequeña comunidad, mi equipo necesita de dinero para poder reparar los baños. Por dar un ejemplo, voy a hacer mi cartón, voy a traer mi cartón y voy a ponerle prototipo. Este sería en la parte superior. Prototipo. Alcancía para pedir cooperacia y juntar para comprar nuevos baños. Tipos de materiales usados. Se utilizaron material reciclado como periódico, pinturas, globo y engrudo casero. Integrantes del diseño. Juan Pérez. Valentina Hernández Gutiérrez. Federico López. Leticia Carmona. Grupo. Cuarto B. Descripción del prototipo. Es una alcancía con forma de pelota. Tiene una ranura en la parte superior donde se puede introducir monedas, billetes. Es de color azul claro con un diseño tipo puerco o marranito. Su función es recolectar el dinero para comprar los baños que se requieren para la escuela. Entonces, aquí te dejo la información que tú puedes colocar en tu cartón que van a poner entre cada prototipo para que cuando la gente vaya pasando, se detenga a leer y sepa para qué es, qué función tiene, cuál es su descripción. Recuerda que esta información dependerá de lo que ustedes se acuerden, de qué quieren decirle, qué quieren darle a conocer a la gente acerca de su prototipo. C. Decidan en asamblea de aula cómo presentarán el prototipo de cada pequeña comunidad. D. Elaboren y compartan la invitación. E. Monten los prototipos en el lugar elegido. 2. Cada pequeña comunidad presente su prototipo. Pidan a los invitados que les hagan preguntas durante la exposición y respondanlas. Entonces, ustedes se van a poner de acuerdo como grupo, como salón, en qué lugar lo van a presentar, van a elaborar sus invitaciones y van a ponerse a ultimar los últimos detalles para que quede bien padrísima su exposición. Vamos a ver el punto 3. 3. Con ayuda de su maestra o maestro, organicen una comunidad de diálogo, formen un círculo doble. En el círculo interno pueden sentarse los integrantes del grupo y los representantes de cada salón. En el círculo externo, los adultos invitados. A. Nombren a cuatro estudiantes para que registren en su cuaderno las ideas relevantes que surjan durante la comunidad de diálogo. Vamos a ver el inciso B. B. Organicen. Con ayuda de su maestra o maestro, una votación colectiva para elegir el prototipo más adecuado para resolver la necesidad o problema identificados. Entonces, de acuerdo a la reunión que ustedes hagan, y si están ahí presentes los padres, entre todos van a ponerse de acuerdo cuál es el prototipo que van a elegir para llevar a cabo y hacer dicha mejora en la escuela. Recuerda Visitar Su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. Pasemos al inciso C. C. Identifiquen las ventajas y desventajas del prototipo seleccionado. D. Reconozcan los aspectos que pueden mejorarse del prototipo seleccionado. C. Entonces, de acuerdo al prototipo que ustedes hayan elegido de manera grupal o bien si la maestra dice que lo hagan de manera individual, es decir, que de acuerdo al prototipo que hayan hecho, ustedes van a buscar cuáles son esas ventajas y desventajas. C. Por ejemplo, C. Este es el prototipo en el cual voy a hacer esta actividad. C. Ventajas C. Ventajas C. Es barato de realizar. C. Se puede usar material reciclado. C. Tiene una larga duración. C. Si se cae no se rompe por el tipo de material en el cual fue elaborado. C. Es fácil de transportar. C. Puede ser manipulado por niños sin peligro a que se rompa. C. Desventajas C. Desventajas C. La pintura como es a base de agua en ocasiones tiende a manchar los dedos. C. Las orejas después de un tiempo pueden caer o maltratar. C. Su forma tipo bola a veces puede resbalarse de las manos. C. Entonces, recuerda que este prototipo, Puerquito, es para recolectar dinero para cambiar los baños. C. Entonces, ya dije cuáles son las ventajas y desventajas. C. Del mismo modo, tú vas a hacer lo mismo con el prototipo que especificen en su salón. C. Cuatro C. A partir de los comentarios que registraron, hagan una nueva versión del prototipo, esta vez en asamblea. C. Ahora, en todo el grupo van a hacer las mejoras del prototipo seleccionado. C. Por ejemplo, así fue como quedó el nuevo prototipo seleccionado. C. Si te das cuenta, entre las mejoras se le añadió esta ranurita para poderlo cargar y se decoró de otra manera. Vamos a ver el número 5. 5. Con ayuda de su maestra o maestro, asignen las siguientes tareas por pequeña comunidad. A. Hacer la lista de materiales B. Reunirlos C. Elaborar la nueva versión del prototipo D. Hacer un plan de acción con las actividades, fechas y roles, incluyendo a directivos y familiares que colaborarán para desarrollar la solución al problema identificado. Entonces, esta sería la nueva lista de materiales para el nuevo prototipo ya mejorado. Lista de materiales para la alcancía que se usará para juntar dinero Papel periódico cortado en pequeños cuadros Ligeras Resistor casero conocido como ingrudo hecho en casa Un globo mediano Pinturas de agua de aceite Ojos de papel Un pedazo pequeño de cartón de la cartelera de los huevos Dos pinceles Así fue como quedó la nueva versión del prototipo ya acabado. Y en el inciso D te dice que hagas un plan de acción de actividades Con las fechas y los roles Entonces, aquí te dejo mi plan de actividades Fueron tres actividades para hacer este nuevo prototipo Y el tiempo que se llevó en cada actividad Recuerda que aquí ponerle la fecha cuando se van a hacer cada actividad Como inflar el globo, pegarle papelitos con engrudos Se requiere un día Aquí ustedes tendrían que ponerle la fecha Recuerda que este es un ejemplo Esperar que seque el globo con papel y engrudo dos días Y pintar y luego decorar la alcancía Se requieren dos días Pasamos a valoramos y compartimos nuestros logros Uno, en asamblea Formen un círculo y Con ayuda de su maestra o maestro Reflexionen sobre lo siguiente Entonces, ahí En su salón, reflexionando O bien, si te lo dejan de tarea Haz equipo con tu familia ¿Qué aprendieron del proceso De la toma de decisiones en colectivo? Que se deben de tomar todas las opiniones Analizar las posibles soluciones o respuestas Y tomarla mejor En caso de no ponerse de acuerdo Se puede realizar una votación de las mejores soluciones Para poder decidir cuál se llevara a cabo ¿Consideran que la elaboración de prototipos Contribuyó a establecer nuevas formas de generar soluciones Para el buen funcionamiento de la escuela? Esta fue mi respuesta Sí, sí contribuyó a conocer cuáles son los pasos a seguir Para tomar decisiones de manera colectiva ¿Creen que la exposición fortaleció Exposición fortaleció el vínculo Entre la comunidad y la escuela Para tomar decisiones en conjunto? Sí, porque así se demostró Que los alumnos somos capaces De participar en las mejoras de la escuela Y que podemos decidir sin pelearnos ¿Qué otras acciones pueden realizarse Para tomar decisiones en colectivo E implementar mejoras en la escuela? Se puede formar una lista de las cosas Que se pueden mejorar en la escuela Asignándoles un tiempo para ir llevando a cabo Dichas reparaciones Y esas decisiones deben de tomarse Entre los estudiantes Padres de familia y los maestros Llegando a acuerdos que se deben de llevar a cabo Para mejorar la escuela ¿Cuáles son las ventajas? Y la importancia de tomar decisiones De manera colectiva Que si todos nos involucramos En la toma de decisiones Nadie estará insatisfecho Debido a que se habrá participado Y se habrá analizado Las mejores propuestas Para llevarse a cabo Y se tomará la mejor decisión Si todos participamos Y se toma la decisión La más correcta La mejor Todos estaremos contentos Debido a que participamos Vamos a pasar al punto número 2 2, por último Escriban en sus cuadernos Los acuerdos asamblearios A los que llegaron en comunidad Para definir el problema Sobre el que trabajarían Y para organizar la exposición Estos fueron los acuerdos de mi salón Te los dejo por si te sirven Se acordó hacer un análisis De por qué es importante Tomar buenas decisiones Para tener resultados positivos Se acordó buscar definiciones Tales como decidir Decisiones individuales Y decisiones colectivas Para entender mejor El tema que se estaba viendo En clases Se analizó y comentó Sobre cuál es el proceso De tomar buenas decisiones Y cuáles son posibles Consecuencias de no analizar Y tomar la correcta decisión Se acordó realizar un recorrido Dentro de la escuela Para tomar nota De los problemas Que se encuentran en la escuela Se acordó realizar Ideas innovadoras De los problemas Que se encontraron En el recorrido de la escuela Para encontrar soluciones Se acordó realizar prototipos Para mejorar la escuela Y listo Estos serían todos los acuerdos Que utilizamos en mi salón Para realizar esta actividad Bien amigos Esto sería todo en este video Espero que te sirva la información Si fue así Te invito a que la compartas Con aquellos que la requieran Con otros compañeros De tu salón También puedes compartir El canal de MEX Primaria Para que otros niños De otros grados Puedan realizar sus actividades Más fácilmente Como de primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Y sexto grado Te invito a que te suscribas Si es que no lo has hecho Que me regales ese like Y que le des click En la campanita De las notificaciones Y recuerda que nos vemos Bien prontito En el próximo videito Bye bye